Tengo que decirles algo muy importante. Si vas a ver este programa, pregúntale a tu papi, porque no está hecho para nosotros. Piña pues. Mucho antes de que llegaran a la televisión, casi a finales de los 90, ellos ya tenían un éxito significativo. Pero en el teatro. Pataclown fue uno de los grupos teatrales más exitosos en el Perú durante aquella época. Realizando una cantidad aproximada de 5 espectáculos con diferente temática. Cuyos resultados fueron muy bien recibidos y muy llamativos. Empezaron con el espectáculo titulado Pataclown en el amor. Unos años después, se estrenó Pataclown en la ciudad. Seguido de ese, Pataclown enrollado. Pataclown busca pareja. Y finalizando en el año 2000 con Pataclown en venta. Estos fueron los espectáculos de los cuales lo conformaban el primer elenco. Ya que después, el equipo cambió por completo. En todas esas funciones, nos presentaron una infinidad de personajes que se ganaron por completo el cariño del público. Y de todos y cada uno del universo de la nariz roja, Monchi fue la más aplaudida. Esta tierna bebita, que apareció por primera vez en 1994, durante el espectáculo Pataclown en la ciudad. Y que es interpretada por la actriz Montserrat Brugué. Se volvería uno de los personajes peruanos más recordados. Mucho antes de la serie Pataclown, Monchi ya era reconocida tanto en el teatro como en los comerciales televisivos de ese entonces. Cuando en una antigua publicidad de la mazamorra de la marca negrita, pronunció la frase que inmortalizó al personaje. Es decir, el horrible Oye. Horrible Oye. Horrible Oye. Tanto fue el éxito del personaje, fuera de los escenarios, que incluso llegaría la gran oportunidad de darle su propio espacio televisivo. Espacio del cual voy a tratar en este video. Ya que, por razón desconocida, se encuentra totalmente perdido. En marzo de 1995, se estrenó el programa infantil titulado Travesoras con Monchi. A través de la señal de ATV, o Andina de Televisión por el significado de sus siglas. Y este era emitido de lunes a viernes a las 4 pm. En él pasarían diferentes sketches donde la bebita clown era la protagonista. Aunque en realidad no se sabe cuál era el contenido exacto de este. En internet se encuentra muy poca información acerca de este show infantil. Lo único que se pudo encontrar y rescatar es el póster del anuncio del programa. Que fue filtrado recientemente por un usuario de Instagram. En él se muestra una descripción corta que dice y cito. Ella es Monchi, la bebita que todos esperaban en el programa infantil más divertido de la televisión. Literalmente fue gracias a la publicación de este que me dio la idea de realizar este video. Sin embargo, al momento de realizar una minuciosa búsqueda por internet, empezando por YouTube. Me di con la sorpresa de que no existe o no hay ningún fragmento de lo que fue Travesoras con Monchi. Entonces, decidí irme a Google para buscar un poco. Y lo que me encontré en Foros Perú fue lo siguiente. En un hilo llamado Bodrios de la TV peruana que pasaron sin pena, mencionaron el programa de Monchi como uno de los peores programas que han existido. Y ahora, ¿por qué? Según cuentan estos comentarios, dicen que el éxito del programa no fue el esperado. Dando incluso ciertas descripciones de lo poco que recuerdan. Entre ellos, se dice que este programa nomás se mostraba Monchi haciendo el ridículo ante el espectador. Mencionando a modo de evidencia una supuesta escena del personaje manchando por completo el lente de la cámara con crema o pasta de dientes. No sé, esto ya me parece más allá de lo extraño. Además, la mayor parte del programa pasaban diferentes cartoons o dibujos animados antiguos. Se cuenta que el programa nomás tenía dos auspiciadores que fueron la empresa de golosinas Winters y un desaparecido parque de diversiones llamado Buddy Bird Park, cuya antigua ubicación era en el hipódromo de Monterrico. Lamentablemente, no encontré nada más que comentarios un poco tendenciosos, describiendo lo pésimo que fue este programa. Encontré ciertos datos que para ustedes pueden resultarles interesantes, como por ejemplo, un comentario acerca del show realizado por un crítico de nombre Fernando Vivas, que dice, Mientras lleva puesta su nariz, no abandonará por nada las exigencias de su papel. Chapotear en una tinaza de barro, deslizarse por un tobogán si desprenderse de su micrófono y jugar fútbol con mocosos pediveños. Ahora, con este comentario crítico me lleva a entender que Monchi en ese momento se ganó algunos haters. Más allá de todo esto, encontré información que dice que el programa fue tan malo que tan solo duró un par de meses, para luego desaparecer de la televisión junto con el personaje. A pesar de esto, Monchi volvería a la televisión en la serie que todos conocemos y se volvería aún más exitosa. Como conclusión, diría que me parecería interesante ver un poco de este programa para comprobar si fue, como lo describían dichos usuarios, mala, por no decir pésima. Esperamos ver algún día dicho material, uno de los programas infantiles que existieron en nuestro país y que actualmente se encuentra perdido. He aquí otro episodio más de material perdido en la historia de la televisión peruana. Cuéntame qué tal te pareció este video. Si tienes alguna idea o sugerencia de qué temas puedo hablar en un próximo video, no dudes en hacerlo en la caja de los comentarios. Si el video te gustó o te pareció informativo, te invito a que me des un like. Sería increíble si compartes este video con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Por supuesto, me ayudaría mucho si te suscribes a este canal por si quieres ver más videos de este tipo. Muchas gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima.